La Comunidad de la República Es que yo vi a Triana muy mal, es que yo pensé, se suicidaron una amiga de Triana del cole y dos hijos de dos compañeros, y es que estaba tan mal que mi hija la veía, que es que podía hacerlo un día. Fue lo horroroso, es que no sabéis lo que pasé yo viéndola, y por eso lo hice, porque no quería ir al entierro de mi hija. ¡Gracias! 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 Señor portavoz del jurado, proceda a leer el acta del verdict. Buenos días, los jurados han deliberado sobre los hechos sometidos a su resolución y han encontrado probados, y así lo declaran los siguientes. Primero, en cuanto al delito de asesinato, la acusada, doña María Monserrat Ascensión González Fernández, por causa del odio que sentía hacia doña Isabel Carrasco Lorenzo, decidió darle muerte, hecho desfavorable, probado por unanimidad. Con este fin, sobre las 17-17 horas del día 12 de mayo de 2014, comenzó a seguirla a poca distancia, hecho desfavorable, probado por unanimidad. La acusada, doña María Monserrat Ascensión González Fernández, ejecutó materialmente la muerte de doña Isabel Carrasco Lorenzo, hecho desfavorable, probado por unanimidad. Respecto a la acusada, doña Monserrat Triana Martínez González. La acusada, doña Monserrat Triana Martínez González, había acordado previa y conjuntamente con su madre un plan urdido con la intención de acusar la muerte de doña Isabel Carrasco Lorenzo, que comprendía un reparto de papeles entre ambas acusadas, hecho desfavorable, probado por unanimidad. En cumplimiento de dicho plan previo y conjunto, se situó en un pasadizo existente entre la plaza del Mercado de Colón y la avenida Gran Vía de San Marcos, de esta ciudad de León, hecho desfavorable, probado por unanimidad. La acusada, doña Monserrat Triana Martínez González, supo y aceptó que su madre se acercaría a doña Isabel Carrasco Lorenzo por detrás para matarla sin que esta última lo pudiera advertir y sin que pudiera defenderse. Hecho desfavorable, probado por unanimidad. Respecto a la acusada, doña Raquel Gago Rodríguez. Primero, en cuanto al delito de asesinato. La acusada, doña Raquel Gago Rodríguez, agente de la policía local del Ayuntamiento de León, conoció los propósitos homicidas de las otras dos acusadas y aceptó formar parte del plan urdido por estas para matar a doña Isabel Carrasco Lorenzo, hecho desfavorable, probado por mayoría siete votos. La acusada, doña Raquel Gago Rodríguez, contribuyó a la muerte de doña Isabel Carrasco Lorenzo, pero lo hizo con una aportación no esencial o decisiva, es decir, de forma prescindible e innecesaria para la ejecución de dicha muerte. Hecho desfavorable, probado por mayoría siete. Por lo anterior, los jurados encontramos a doña María Monserrat Ascensión González Fernández, culpable del delito de asesinato. A doña Monserrat Triana Martínez González, del delito de asesinato, culpable. A doña Raquel Gago Rodríguez, culpable del delito de asesinato. Respecto al indulto. Para Monserrat, no favorable. Para Triana, indulto parcial, favorable 4, desfavorable 5. Para Raquel, indulto total, favorable 5, desfavorable 4. Bien, han concluido la lectura del veredicto. Por lo tanto, el jurado puede retirarse y abandonar la sala que era disuelto desde este momento legalmente. Lo abandonen la sala, por favor. Dado que el veredicto es de culpabilidad para las tres acusadas, concedo la palabra a continuación al Ministerio Fiscal y demás partes para que informen sobre las penas que en su opinión resultan aplicables a las acusadas y sobre los demás pronunciamientos que ha hecho Lóbulo. Voy a solicitar la libertad provisional para Triana porque la sentencia va a ser objeto de recurso y me atrevo a solicitarla porque con los hechos declarados como probados entendemos que existe una contradicción evidente. Se nos ha dado como hecho favorable que la hora en que pasaba por la pasarela era la 17.17, no la famosa 17.15 y resultan en contradicción con un montón de los hechos que se han declarado probados atendiendo a las llamadas. Lamentamos mucho que el jurado no haya entendido estos razonamientos pero son matemática pura. El arma nunca se pudo entregar en el pasadizo. Con lo cual entendemos que frente a la posibilidad, porque nadie es infalible, de que pueda en su día dictarse en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Superior de Justicia, me imagino que en el Supremo porque esto se va a agotar, la posibilidad de que se estimaran las pretensiones de esta defensa, entendemos que se puede modificar la situación de Triana Martínez para no perpetuar más tiempo en prisión por si resultara favorable los recursos que se van a interponer. Nada más. Es evidente que, dado que la sentencia no es firme, va a ser objeto de recurso. Raquel Gago ya ha demostrado durante todo este año que está en libertad que no ha existido ningún tipo de riesgo de fuga ni posibilidad de destruir ningún tipo de pruebas. Entendemos que concurren las circunstancias suficientes, no existe ningún tipo de peligro ni de alarma social y que procede el mantenimiento de la situación de libertad provisional de Raquel Gago Rodríguez hasta que se sustenten todos los recursos. Gracias. Muy bien. Visto para sentencia, despejen la sala, por favor. Gracias. 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 A ver, esto al final no deja de ser una desgracia para cuatro personas, la fallecida y las tres. Yo creo que aquí han perdido a todos. No estamos contentos, estamos contentos con el trabajo que hemos hecho, pero no estamos contentos con lo que ha pasado realmente. Así que lo sentimos por todos, pero yo creo que se ha hecho justicia. Aunque, insisto, esto es una desgracia para cuatro. El silencio es parte de la defensa siempre. Yo creo que, bueno, que el jurado ha actuado con sentido común y con lógica y que realmente aplicando el sentido común y la lógica las pruebas serán evidentes. Con lo cual yo creo que lo importante es que se ha hecho justicia. Esa es mi valoración. Creo que el jurado ha estado impecable. Me acerco, sí. Bueno, pues evidentemente la valoración es muy negativa, pero hemos tenido una sorpresa realmente absolutamente inesperada, pero esto no termina ahí, tal y como se había anunciado. Y igual que fue complicado que saliera en libertad provisional, pues agotaremos todos los recursos que entendemos que nos asisten y al final, pues todo entiendo que saldrá bien. ¿Cómo está? ¿La verdad es especialmente afectada? ¿Cómo está? Pues hombre, evidentemente ha sido una sorpresa y es absolutamente injusto, pero en fin, el jurado es soberano en esta fase y luego pues habrá que ver si han sido las respuestas que han efectuado, pues son conformes, hay contradicciones, hay una serie de cuestiones todavía pendientes de deducciones por falsos testimonios, y bueno, nosotros el compañero de la defensa y yo, pues confiamos que al final todo saldrá como tenga que salir. Yo siempre he dicho que los fiscales no nos alegramos de las condenas, porque sabemos que van a ir a la cárcel y que la van a pasar mal y que además eso no le devuelve la vida al que le han matado. Pero claro, desde el punto de vista profesional, pues supone que habrán aceptado mis tesis, que les he convencido y naturalmente, que es difícil convencer, y naturalmente, pues eso me satisface. El impacto que me da el ver el veredicto es la falta de motivación que existe en este veredicto. Con independencia de cómo venga o la pena concreta que ponga, está claro que vamos a recurrir. Es mediodía, las 11 en Canarias. Hoy por hoy, hora 12. Empezamos en León, hace unos minutos conocíamos el contenido de la sentencia por el asesinato de la presidenta de la diputación, Isabel Carrasco, después de que el jurado popular se pronunciara el pasado 20 de febrero sobre la culpabilidad de las tres encausadas. La novedad es que una de ellas, la agente de la policía municipal Raquel Gago, ha sido absuelta del delito de asesinato y condenada únicamente por encubrimiento y tenencia de armas. Información de Ana García. El juez rebaja la pena de la policía cinco años de cárcel al considerar que solamente encubrió el crimen de la presidenta de la diputación. Raquel Gago queda absuelta del delito de asesinato del que le consideró culpable hace 19 días un jurado popular. Uno de los retos de este caso el principal para mí desde mi punto de vista jurídico era la participación de la acusada Raquel Gago porque a la vista de las respuestas que dio el jurado sobre los hechos a mí al final a la hora de poner la sentencia no me encajaban las respuestas que el jurado daba a los hechos no encajaban perfectamente en el asesinato sino que encajaban en otra figura delictiva que es el encubrimiento. Aunque había conocido el plan urdido por las otras dos acusadas para causar la muerte de Isabel Carrasco en realidad su compromiso con ese plan consistía en aportar una conducta posterior a la ejecución del hecho que consistía en ocultar el arma y sin embargo no declaró probado que la acusada doña Raquel Gago hiciera alguna aportación anterior a la muerte de Isabel Carrasco es decir declaró no probado que hubiese hecho seguimientos por ejemplo. El magistrado presidente del jurado el juez lo que dice es que eso es encubrimiento y yo digo que no. El juez de un jurado en su sentencia tiene que poner los hechos y el delito que diga el jurado eso lo dice nuestro rey de jurado lo que pasa que como todo pues vuelvo a decir aún los artículos más claros admiten interpretación hay una cosa y sí sorprendente también en el veredicto que es lo del indulto consideran que Raquel es culpable pero pero que merece ser perdonada aunque es culpable o que no les quede muy claro que sea culpable en cuyo caso no deberían haberse pronunciado sobre determinados hechos como probados Raquel parece que carece de motivación yo te introduzco otra posibilidad que de esa nadie habla que puede ser tú imagínate que esta mujer es una hipótesis es otra hipótesis pero que nadie la ha planteado pero imagínate que esta mujer efectivamente la citan allí a las 4 de la tarde a tomar café imagínate que en ese momento la hija le dice oye ¿qué vas a hacer esta tarde? mira el lunes es el cumpleaños de mi madre y te quiero comprar un regalo que ella lo ha dicho aquí lo ha dicho Triana en el juicio lo dijo y oye te importa quedar conmigo un momento y compro el detalle y te lo meto en el coche para que no me lo vea mi madre ya me lo darás después y la otra pues coge ah vale vale pues yo como voy a ir pensaba ir a la tienda de bricolaje pero pues te espero te espero espero allí y tal entonces la hipótesis es que a lo mejor Raquel no sabía nada de nada y sin embargo si estaba allí esperando porque había quedado antes con la hija me sigues lo que quiero decir por eso ella está tranquilamente hablando con el empleado de la hora no se altera y la otra llega abre el coche y tal bueno pues nada le mete en el coche pues lo que ya pensaba ella que le iba a meter que era el regalo para la madre y luego ella se va la hija se va ella se queda solo con el vigilante el vigilante se marcha también y ella dice bueno pues si esta no ha vuelto no vuelve a bueno pues yo ya me voy pero luego cuando se entera que ha ocurrido esto es cuando ella empieza a ubicar ah pero si está tomando café con ella con ellas dos y además he quedado con ella ahí en la calle Lucas de Tui y me ha metido algo en el coche incluso a lo mejor fue a ver lo que le habían metido en el coche y vio el arma pero ahí yo creo que es donde se le pudo producir ahí a una situación ahí de no saber qué hacer si denunciar los hechos lo cual supondría ya pues efectivamente de tener o sea inculpar a Adriana directamente y que era su amiga y además el temor de que ella pudiese ser inculpada también porque la policía a lo mejor no me cree a lo que yo estoy diciendo y ahí quedan pasan unas horas hasta que deciden qué hace ¿me entiendes? esta hipotesis también es factible o no es factible me sorprende yo le tengo mucho aprecio al magistrado presidente pero bueno esta hipótesis que yo he oído tiene una carencia que la invalida es que Raquel no había quedado con Triana a partir de ahí no hay hipótesis que valga para nosotros hay que tenerse a lo que hay probado el jurado ha declarado probado que sabía lo que iban a hacer las otras que quedaron ese día para culminar el plan el plan que para ella era hacerse cargo del arma no intervenir en la muerte sino hacerse cargo del arma después en mismo de esta opinión eso es encubrimiento esto irá primero al Tribunal Superior de la Comunidad Tribunal Superior de Justicia que está en Burgos y luego acabará en el Supremo yo creo que indiscutiblemente va a llegar al Supremo y además es bueno que llegue porque es un caso que merece llegar al Supremo mi presunción de inocencia nunca se nunca se respetó jamás y yo espero que me dejen estar fuera esperando recursos como Raquel porque no me encuentro es que no lo entiendo ya no puedo más es increíble este país es así no lo entiendo no puede ser y se ha puesto por intentar evitar una cosa me pone mentira pero estamos locos mira es mal decir pero es que no debería ni estar en la cárcel por por ella como era lo que le hizo a Triana y encima que fue en un momento te lo juro que es que ni lo pensé yo que lo iba a hacer arrepentirme no lo hubiera hecho bien que es distinto porque matarla desde luego que sí que la iba a matar es como yo y eso lo he dicho y lo vi de toda mi vida esa no es la beber más agua y ya está mira yo hay unas cosas que ya no entiendo porque veo que en la vida hay cosas que no entiendo ¿sabes? porque yo todo lo que he dicho es que me ha pasado y es real que ahora quieren hacer una nebulosa de que es mentira y aparente y quieren aparentar me da lo mismo o sea vayan sus conciencias de las personas pero yo sé lo que me pasó con ella lo que quiso hacerme yo no quise estar con ella sé con cuántas estuvo sé con cuántos a mí me pareció curiosa pues te puede llevar a sugerir otras incógnitas dentro del procedimiento judicial porque también hubiera tenido cierto sentido común que la persona con la que ella compartía su vida hubiera sido aunque fuera testigo en todo el caso y es verdad no es verdad será verdad porque claro todo esto mirar en qué ha derivado que si la una es lesbiana que si la otra se acostaba con no sé quién que no es igual pero si ese no es el tema si el tema de fondo no es ese entonces deja las intimidades de las personas y céntrate en el problema real ¿cómo puede una mujer como tú preguntabas un ama de casa llegar a matar a una presidenta del partido popular a una presidenta de la institución provincial de tres disparos? ¿cómo es posible llegar a eso una mente totalmente normal? ese es el tema de fondo ¿su hija tenía alguna pareja? ¿quién la daba dinero para pagar la hipoteca? ¿era cambio de algo? ¿alguien la indució a cometer el asesinato? ¿quién es su pareja? ¿es enemigo político o personal de Isabel Carrasco? ¿todas las personas que la dijeron que la iban a ayudar eran enemigos personales de Isabel Carrasco? si usted lo sabía ¿por qué se arrimó a ellos? yo muchas veces seguiría haciéndolas hoy muchas preguntas yo creo que hay aquí un planificador creo que lo hay después del desarrollo del juicio no descarto la propia Triana no la descarto yo a la madre la creo capaz de apretar un gatillo y 20 pero no la creo capaz de planificar como apretar no sé si me explico y que ir a comprar el arma no me lo creo vamos me lo pueden contar 100 veces pero no me lo creo que ellos que ellas personalmente vayan a comprar un arma este es el misterio que yo creo que ha habido alguien que ha perpetrado esto las armas sobre todo cuando proceden del mercado ilegal son muy difíciles de rastrear en cuanto a su procedencia pero sí que se investiga por supuesto que se investiga claro se investiga hasta donde se puede llegar y aquí yo creo que se investigó lo que se tenía que investigar y tampoco hubo ningún ánimo tampoco era un tema realmente importante podía dar lugar a implicación de otras personas pero tampoco salió más la compré en Gijón porque conocí allí una en un metadillo a una que me dijo que Armando tenía bueno que andaba con con todo y entonces fuimos allí y me me llevó estuvimos hablando y y después a los días a los dos días fui a cogerla el arma fui sola y entonces me dijo cómo se manejaba salimos fuera las afueras metió las 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 balas y entonces nada disparó pero pero bueno que tampoco era tan 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 difícil no disparó él y yo también ella da referencia de quién es la persona a la que le ha comprado el arma y en la propia base de datos de la comisaría de policía encuentran la foto de Armando de esta persona que se llama así les muestra la foto y dice que efectivamente es esta persona y es una persona que ya estaba muerta es un poco sorprendente que bueno es lo que se suele hacer que la persona que se la vendió era una persona que ya estaba muerta y por tanto no se puede comprobar si eso fue así o no y yo creo que para una mujer que no está metida en el mundo de la delincuencia no es fácil contactar con alguien para que le venda un arma así directamente entonces la explicación que da ella yo no me la creí nunca mucho me parece que es una explicación bueno pues muy fácil para ella una persona que estaba muerta pero la historia yo no me la creí mucho ¿de dónde procede entonces? pues no lo sabemos no puedo no tengo más datos y no puedo decir otra cosa lo que quería era hacerlo solo era lo que quería pero yo no pensaba no pensé en esto y las consecuencias solo que tenía que hacerlo y ya estaba porque no podía no había otro remedio es que no había otro remedio como estaba mi hija como la estaba acosando de que no podía aparte de ser la peor persona que hay es que no tengo calificativos para decir cómo era es que no podía ser es que era hacía tanto daño tanta maldad a todo el mundo es que hay que ver es que a todo el mundo la verdad es que yo creo que ahora han quedado todos muy localices en el juicio de los policías de Burgos Santo Cildes dijo que en conversaciones con él tú decías que había gente en los bares diciendo que habría que contratar sicarios para matarla ¿es verdad? la verdad es que sí que lo sí que lo dijeron en unos en un bar eso lo comentaban lo comentaban yo lo oía yo no no pero sí que lo comentaban no sé todo todo león con los que hablaba así con los que es que había hecho a todo el mundo lo que pasa es que ahora pues bueno pues cómo van a decir ahora se ahora no dice nadie nada ahora se lavan las manos pero todo el mundo deseaba bueno lo deseaban yo confío en que se va a hacer justicia porque hasta el momento todavía no se ha hecho pero bueno tengo muy buenas referencias y conceptos del Tribunal Supremo porque ahí sé que se lo van a estudiar y lo van a mirar porque solo hay que ver el sumario y ahí está claramente demostrado que yo estaba en otro sitio fácilmente lo pueden constatar y que no pude no hay tiempo para llegar donde ellos pretendían y me hicieron decir por engaños entonces es que está muy claro no no hay no hay pasadizo no hay nada todos los otros aparecieron allí para engañarme yo cuando estábamos en la estorga vivía en una comisaría como no me iba a fiar de que venían de parte de papá y del comisario no pudo pasar eso se puede ver solo tienen que mirar los papeles y ahí se ve claro en las alegaciones finales del juicio tú demostraste que se te sentías decepcionada con ciertas personas explíquemelo bueno es que yo vi a lo largo de lo que estaban diciendo allí todas las cosas que no quisieron decir que habían sucedido de verdad yo me daba cuenta de que tuvieron miedo a represalias de puesto de trabajo y represalias de tipo político hay gente que dice que han dicho a nosotros que eso de tener un novio a alto cargo de la parte popular de León es mentira bueno yo yo eso eso por supuesto que es verdad fue muchos años me pagaba el piso yo me ayudaba estábamos bueno pues nadie puede decir eso no pero vamos por supuesto que es absolutamente cierto lo que no voy a decir es quién es hay a él y su conciencia yo porque no declaró en el juicio yo no quiero decir quién es no le quiero perjudicar la vida mía pues está rota está rota a todos los niveles yo intento llevarlo como puedo pero la vida mía pues está rota a todos los niveles yo en fin yo me manejo bien porque yo aparentemente soy duro soy fuerte pero no está eso no es cierto a veces uno se derrumba y la producción de uno va por dentro yo no lo puedo entender salvo que haya algo más detrás otra cosa muy grave porque me parece que no no se puede justificar por mucho odio que la pudieran tener porque es que no sé han crucificado su vida pues yo yo estuve solo un mes porque no me lo podía creer y yo no encontraba ninguna explicación hasta que oí hablar un psiquiatra en la tele y ahí lo encontré cuando dijo que si alguien hacía mucho mucho daño te estaba mirando haciendo daño ya no a ti a un hijo tuyo que nadie estábamos libres de hacer lo que ella hizo y lo entendí así esa es la explicación que encuentro Monse quería todo para Triana tenía un vínculo y un cariño tan grande para con su hija que no asimiló que la hubiesen apartado y por las razones que se supieron que había ocurrido como podrían estar como podrían estar de mal cuando en un momento dado cuando las fuimos a visitar las fuimos a visitar también me impresionó muchísimo en aquel momento que pudieran estar mejor dentro que fuera ¿cuánto sufrimiento? ¿cuánto? ¿a dónde te lleva ese ese sufrimiento a llegar a desear pues lo que ocurrió? eso a mí sí me chocó mucho mucho y me impactó y por supuesto ya cuando las veo en la tele o en los juicios no puedo evitarlo me da mucha pena mucha porque para mí son muy buenas muy buenas entonces me duele mucho usted ahora solamente puede impugnar los motivos del recurso no contradecir los argumentos que han vertido en sus impugnaciones la sentencia del tribunal superior se va aproximando a lo que nosotros pedimos y a lo que dijo el jurado entonces es lo que esperamos que haga el supremo que quede en los 15 años que entendemos nosotros que es lo correcto han seguido digamos que la tesis de las acusaciones de una manera más simple todavía es culpable porque sí dedica dos folios y medio a contestar la tesis en contra de la tesis que manteníamos de Triana nos parece demencial deberían de haberse lo estudiado un poquito más tenemos la vista en el supremo tenemos fe en el supremo esperemos que nos dé la razón porque creemos que la tenemos de la tesis Las únicas culpables e irresponsables de matar a Isabel Carrasco son tres personas condenadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ahora mismo, una como cómplice, otra como cooperadora necesaria y otra como asesina confesa. Nadie más es responsable de la muerte de Isabel Carrasco. ¿En qué medida la ambición se convierte en una perversión y además al verse truncada genera odio? Pues también no solamente por la maldad que reinaba, que reina en Mancerrado y que posiblemente estaba azuzada por su hija Triana y por la complicidad torpe y necia también de Raquel. Había algo más, había un ambiente propicio para que esto se desencadenara y ese es el gran error. Esa realmente es la culpa que yo creo que debería pesar sobre todo León, aunque León sea la gran víctima también de esta historia. No soy capaz de entender que se puede hacer eso, no sé, puedo entender que en un momento de arrebato, de rabia, pues te enfrentes, le digas cuatro cosas a la cara o incluso llegues a darle un empujón. Pero de ahí a coger un arma y poder disparar fríamente cuatro tiros, bueno, me parece impensable. Yo en la última época de Isabel la dije, mira Isabel, con todos mis respetos, vas mal, por este camino vas mal. Cuando uno está en el poder y cuando uno lo tiene todo bajo sus pies, las cosas marchan bien, pero la vida política se acaba. Digo, yo creo que te has creado muchísimos enemigos y en definitiva tienes que ir buscando esa tranquilidad, tienes que ir buscando la gente que cuando vayas por la calle, en vez de gritarte o en vez de insultarte como el otro día, pueda hablar contigo. Digo, y ese es tu problema ahora, déjate de la actitud que estás teniendo y empieza a ser un poco más humana. Y en el fondo ella lo entendía, ¿qué pasa? Yo creo que en la vida cuando llegas a un extremo de este tipo es muy difícil recapacitar y volver atrás. Muy difícil. Y yo pienso que ella lo que tenía previsto era una vez que dejara todo este tema, largarse fuera de la provincia de León. Desde luego solo aspiro a vivir tranquilamente, ¿me entiendes? Y a ver el futuro mejor para mi hija, que es lo que realmente tengo. Aspiro a recuperar un poco el tiempo perdido porque a mí todas estas cosas lo único que te hacen es un poco entretenerte del verdadero trabajo que tienes que hacer y llevar mucho tiempo en cosas que no deberías de hacer y sobre todo no tener prácticamente vida privada. Es difícil de comprender los motivos que condujeron a estas personas a estos hechos y a este asesinato de Isabel Carrasco. Es difícil de comprender, pero bueno, por lo menos yo creo que sí ha quedado de alguna manera claro, pero muy difícil de explicar. Esa investigación se quiso cerrar muy pronto y concentrar en tres mujeres. Las tres mujeres implicadas que en una especie de rapto de locura habían cometido un crimen salvaje y que no importaba que fueran gente vinculada a un comisario de policía, no importaba que fueran militantes del Partido Popular. Había que centrar la atención en que eran tres mujeres enloquecidas que por odio habían perpetrado un asesinato horrendo. Pero hay más. Esta historia tiene más. Posiblemente no sea más para la justicia, o sí quien lo sabe, porque siempre nos quedarán velos por descubrir. Hay una cosa que nunca salió en el juicio. Es la relación que ésta tenía con cierto grupo del Partido Popular. Yo eso es algo que siempre me causó la sorpresa. Ésta tenía información y hablaba con varios del Partido Popular a menudo. ¿Quién les calentó igual la cabeza? No puede darse el caso de que parte del otro grupo que estaba con relación con ellas les calentara demasiado la cabeza. ¿O qué creen? ¿Que estaban solo ellas hablando mal de Isabel? De Isabel estaba hablando mal muchísima gente. Si encima ahí todos hablan mal con la misma, pues al final puede pasar lo que ha pasado. La percepción social de que para poder tener un puesto fijo en la administración hay que estar próximo a quien ejerce el poder en ese momento, yo creo que es una percepción que se ha trasladado en España durante toda la democracia. Probablemente proveniente de la anterior etapa de la dictadura. Y esa percepción se ha trasladado en todos los años. Y León era un sitio más. Bien, ¿quién es la gente del 9 y del 10? La gente del 9 y del 10 son los siguientes. Mónica Sevilla Pérez, un 10. La hija del alcalde de Llamas de la Ribera. Mercedes Nava Ferreira, otro 10. Esta es la mujer del alcalde de Valdez. Encarna Miguel Sastre. La polémica de las oposiciones supuso, digamos, la primera gran polémica que envolvió a Isabel Carrasco con una amplitud política y social. ¿Y eran los opositores que luego han aprobado? Bien. ¿Son los que están aquí ahora aquí en la sala o usted no los conoce? Puede mirar. Sí, puede mirar a ver si usted los conoce. Si son los que usted llamó y los que se presentaron allí cuando usted estaba por la sede. La secretaria que lo dijo la expulsaron inmediatamente del partido. Dijeron que estaba enferma y que tenía problemas mentales y la de Dios. Entonces, no valió para nada su declaración. Sabemos que nosotros no jugábamos con las mismas cartas que jugaban ellos. Que para nosotros eso de ante la justicia somos todos iguales era letra muerta. Y eso lo sabíamos desde un principio. Siempre fuimos muy realistas y siempre sabíamos que teníamos muy pocas opciones de poder probar las cosas. Porque nadie iba a reconocer. Me han pasado el examen. Si se podía probar de alguna manera era por prueba indiciaria. Por un montón de indicios que te llevan a la conclusión de que eso sucedió así. Íbamos en contra de una actitud que hay establecida en León de un caciquismo tremendo y de un clientelismo político tremendo. Y lo que queríamos era que por una vez, por favor, que se vayan los que no pueden estar ahí. En el proceso de las oposiciones jurídico había dos vías. La vía penal finalmente no prosperó por falta de pruebas, pese a tomar declaración a algunas personas. Y luego estaba la vía contencioso administrativa. El juez hizo una sentencia diciendo que se debería rehacer todo el proceso. Constituyendo un nuevo tribunal porque estaba contaminado. Y diciendo incluso en algún párrafo de la sentencia algo así como que Presidencia tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo, lo pudo haber parado y no lo hizo. Y aunque el juez apunta esos indicios de filtraciones que deberían de ser investigados, ya ni la fiscalía ni los juzgados retomaron la investigación penal. Y entonces, evidentemente, como la sentencia es favorable a nosotros, ellos recurren y va al TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La diputación recurrió y finalmente fue la diputación la que logró la victoria judicial. Nadie lo entendía. Jurídicamente nadie lo entendía. Que era un absurdo. Entonces nos quedaba solo la vía del constitucional. Entonces se hace el recurso, se presenta. Eso va para años. Y entonces, como a los dos años, una cosa así, cuando ella ya ha fallecido, se dicta una provincia que dice que no se admite a trámite sin fundamento alguno. Este proceso ha sido muy largo, ha sido un desgaste de años. Era muy complicado sobrevivir estando bajo la mirada de Isabel Carrasco. Ella identificó este proceso como una... porque siempre pensó que había gente detrás que iba en contra de ella por ese tema que tenía contrarios dentro del PP. Siempre pensó que había gente que nos respaldaba y que estábamos apoyados por alguien cuando no era cierto. Se prohíbe hablar con Rosa y el que lo haga que se tenga las consecuencias. Vista una consecuencia tan importante como esa, pues la gente tenía miedo a hablar conmigo. Yo ibas por la calle, te cruzabas con no sé quién, agachaba una cabeza, miraban para un lado, miraban para el otro. Era aplastante. De hecho, de mí se dijo verdaderas barbaridades porque, por ejemplo, en estas conversaciones de café que se oían y estas cosas, pues Carrasco decía que había que ir contra mí, que había que destruirme, que había que desacreditarme, que yo era el punto de unión, que divide y vencerás y que si iban contra mí y me aplastaban a mí, el cuerpo se deshacía y las denuncias y las que leía se quitaban porque ya lo focalizaba todo en mí. Yo lo había pasado muy mal y llega un punto en el que decía antes tienes que desconectar de todas esas cosas y tienes que olvidarte. Porque si no entras en un círculo vicioso, que yo supongo que es en lo que le ha podido pasar a algunas personas que todos conocemos, que si vas rebozándote en el odio una y otra vez, una y otra vez, y las personas con las que hablas solo es odio y odio y se retroalimentan unas a otras, pues acabas volviéndote loco haciendo una locura, que es lo que ha pasado en este caso. Esa frase que decían ellas de... que en los bares se comentaba que la única solución, la única forma de acabar con ella era matarla y que había que contratar un problema, esa frase me la han dicho a mí. Era una frase común entre los del PP, no es una frase que se haya inventado la madre de Triana. Esa frase se decía y llega a mí, que no tengo nada que ver con el PP. Claro, entre determinada gente del PP o tal, se decía eso, que la única forma de acabar con ella era matarla, que si contratara a un rumano, jijijijajaja, en plan de bromas, jijijajaja, pero se decía. No sé si esperaban encontrar al loco que les hiciera caso, esperando una recompensa o qué, pero la decían. Y ahora hay otras personas que estaban deseando estar ahí y que han tenido que ocurrir unos hechos muy trágicos para que estén ahí. Pero realmente es así. Quien ahora está ahí eran los enemigos de Isabel Carrasco, tanto en la institución como en el partido. No puedo decir más. Claro, a corto, prácticamente, está dominando la provincia todos los enemigos. Van a quitar enemigos, todos los contrarios. Tanto el partido como las instituciones, como la empresa, por tanto, interesa no hablar de ella. A corto va a ser una ignorancia total. O sea, a corto, es decir, a corto, como si no hubiera asistido. A medio se la va a recordar y yo creo que a largo plazo, pues, se acordarán bien de ella. Cuando la gente hace cosas buenas y tiene mucha gente a su favor, siempre hay un recuerdo grato de algo. Yo en estos momentos de Isabel no hay ningún recuerdo en la provincia. O sea, Isabel se fue y yo te quiero decir que ahora mismo la recuerda solamente a la familia. Yo tengo un dicho importante para mí. Los muertos son de la familia. Y en este caso, más que nunca. Pues que Isabel Carrasco está muerta. Su hija es huérfana. Sus hermanas se han quedado sin hermanas. Sus amigos se han quedado sin una amiga. Sus familiares se han quedado sin un familiar. Su pareja se ha quedado sin su pareja. Y hay tres personas que deberían estar condenadas y espero que estén condenadas en la cárcel durante muchos años. Eso es lo que ha cambiado León. Isabel para mí era una muy, muy buena amiga. La verdad que fue un orgullo y lo llevo como un estandarte el haber sido amiga de ella, que pasamos muy, muy buenos momentos juntos, compartimos muy buenos momentos. Pero también me queda la satisfacción que en los momentos duros o tristes recurrió a mí. Con lo cual, quiere decirse que tenía la suficiente confianza y aprecio por mí para compartir esos momentos. Y que ha dejado un vacío en nuestras vidas. Yo creo que en la de todos los amigos. Y ahora tiempo después, después de ya dos años después, cuando las iras ya no sangran, cuando el dolor ya no está manifiesto, realmente lo que queda es la tristeza. Pensar en ella, pensar en su hija, pensar en todo, nos puse tristeza y pena. Y yo lo que intento animarme es, y os comento a mis hijos, les digo, vosotros, nosotros, somos afortunados porque conocimos y fuimos amigos de Isabel Carrasco. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy realizando un documental sobre el caso de Isabel Carrasco. Se nota en las llamadas, las últimas llamadas en el registro, se nota que el día mismo del crimen, ella te llamó un par de veces y habló contigo unos minutos al mediodía. El día anterior del crimen te llamó y dos llamadas muy largas, una llamada de más de una hora. Nadie de la investigación del caso te contactaron, ni los abogados ni nadie, ¿no? De la investigación del caso, de la policía o los abogados, nadie te contactaron sobre las llamadas, ¿no? Esas cosas así que son, solo quise dejar porque es mío, privado de, ¿sabes? La cronología es la siguiente, el crimen se comete la tarde del 12 de mayo y el día después la inspectora jefa encargada de la investigación... Si lo han investigado, tienen que hacerlo constar porque la familia de la víctima, por ejemplo, tiene que poder comprobar esa información. No son actos de fe. Si hay una persona que aparece un casi 20% de las llamadas entrantes y salientes con una de las personas acusadas, luego juzgadas y luego condenadas por el asesinato, esta persona tiene que ser investigada. Y si la relación es personal, profesional, tiene o no algo que ver con el crimen, bueno, los policías lo tienen que averiguar. Lo tienen que hacer constar por escrito y luego eso se tiene que someter a contradicción porque a lo mejor la familia de la víctima no está de acuerdo. Ha podido no verse o ha podido verse y ocultarse. Esas serían, digamos, las dos hipótesis. Las dos son graves. ¿Cómo puede ser que alguien que trabaja en la presidencia de la Junta de Castilla y León ha estado hablando todos los días con la asesina y que dos años después nadie se haya preocupado en averiguar quién es ese señor, qué es lo que hablaba incluso el día mismo del crimen y qué relación podía tener en ese sentido ese señor, no vamos a decir la presidencia ni la Junta de Castilla y León, que a lo mejor no es ninguna, que a lo mejor la explicación es completamente trivial, pero eso no se puede hurtar a la investigación y no se puede hurtar después, en definitiva, al jurado que es el que imparte justicia. Ese dato el jurado tenía que saberlo. Luego resulta que eran amigos y que era una relación puramente personal y que nada tenía que ver con los hechos. Pues puede ser, pero eso hay que averiguarlo. Tenemos estos datos. Desde luego en el sumario no aparece esto, tampoco que por la policía no se consideró relevante. Si hubieran sido además esas llamadas justo en el mismo momento de los hechos, el mismo día, el lunes, día 12, pues hubieran tenido más relevancia, pero como fueron el día anterior, pues tampoco tiene mayor cosa. No, no, hay dos llamadas del día... Sí, sí, hay una de tres minutos o el mismo día, sí, pero bueno, en el contexto de que se llamaban muy frecuentemente, tampoco significa nada más. LUNTE 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 Gracias por ver el video. Los letrados saben, conocen perfectamente que el recurso de casación es un recurso extraordinario. Todos y cada uno de los miembros magistrados que integran esta sala han tenido la ocasión y la oportunidad de leer en extenso su línea argumental, su línea de impugnación. Los letrados saben, conocen perfectamente que el recurso de casación es un recurso de casación y la oportunidad de leer en extenso su línea argumental, su línea de impugnación. Es verdad, cuando veo que no la hemos tenido nadie, y digo nadie del sumario, ni fiscales, ni acusaciones, ni defensas, ni policía, ni jueza, cuando nadie ha tenido en cuenta esas pruebas, lógicamente, para mí ha sido una sorpresa bastante grande. Tendrá que dar explicaciones, supongo, cuando se abran diligencias, para explicar esas conversaciones, el contenido de ellas, porque no es muy normal que incluso el mismo día del asesinato tuviera una llamada de esa persona con esa conexión directa que tiene, con esa relevancia que tiene. Aquí no hay ningún posible culpable, ni ningún posible hecho delictivo, de momento. Prefiero pensar que es una negligencia, que no se ha visto, prefiero pensar que se han ocultado esas pruebas de manera deliberada. O bien que ha habido un olvido de todos, o ha habido una ocultación de alguien para que no podamos llegar ahí, pero hoy es prematuro decir cualquier hipótesis. Hoy caben todas las hipótesis. Hoy caben todas las hipótesis. Hoy caben todas las hipótesis.